Hola tabibitos y tabibitas de todo Teibad, hoy estamos en un vídeo un poco diferente, son las 7 de la noche y no he visto el avance de la versión 4.0 de Genshin Impact, así que vamos a empezar a verlo, le damos like y pues déjenme decirles que no vi como tal el stream, se me hizo muy largo, pero pues el tráiler estaría bien ahorita para verlo, entonces pongámoslo ya. Y solo el Archon Hydro va a permanecer, llorando en su trono. Yo, Fosilor, bienvenido a la nación de Hydro y agradecerle el valor y significado de tu viaje. Ahora, puedes rejeitar en esto. No sé por qué me da la impresión que todo va a estar así lleno de agua y no vamos a poder hacer mucha. Me gusta que se vea tan bonito, pero me da miedo que se vea solo. No sé si me entiendan. Y ahí dejando los anuncios, ¿a poco no? Bienvenido, uno y todo, a la Opera Epiclase. Cuéntate ahora. ¡Liné! Cuéntenme, amigos, si ustedes van a tirar por Liné. Yo no lo sé. O sea, es que se ve hermoso todas sus animaciones. Pero no me convence que solo sea para Monofyron. Y aquí está mi hermana, Linette, que va a estar trabajando como mi hermosa asistente. ¡Tarán! ¡Aww! Yelan, Anemo, cuatro estrellas. ¡Deja la magia comenzar! Me gustan, me gustan cuando están unos dos juntos. Creo que tienen buena sincronía. ¡Oh, por Dios! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está el retrato de Paimon. Ok. La casa de los duendes. ¡Premilet! ¡Eula chiquito! La espada del tiempo se hizo canon de una. Pero no va a usar espada del tiempo. Seguramente va a usar la de espina dragón como Eula. ¡Cuatro estrellas! Esa parte de animación. ¡Uf! Los pescaditos. Los pescaditos. ¿Qué son esas cosas? Los pescaditos. ¡Oh, por Dios! ¡Cómo la... ¡Ay! ¡Por Dios! Se va a inundar todo. ¡Como Atlantis! ¡Una ballena! ¡Los nuevos voces! ¡Wow! porque tiene oh por dios qué bonito se ve eso lo estoy diciendo siempre y esto me está recordando mucho a que llueve como los zora no en bread of the wild en la regia de los zora no dejaba de llorar de llover y al parecer todo se iba a inundar una acusación ahora Ahora Taylor Swift nos va a proteger Esos voces se ven impresionantes En serio El tortas El tortas Yo sabía que iba a tener este hombre Su rerón Y el nubile Así como de ¿Qué? A perro Impactadísima O sea Ya vamos a conocer a Focalords Desde este momento A ver Ok Vamos a pegarle El evento de buceo Bueno si Está cool lo sé Qué pena para los que tienen talosofobia Ay las máquinas se ven increíbles Evento de pelea como debe de ser Tabibito Hidro Siendo interesante Recolección De flora y fauna Supongo Para ver qué onda Ay no Fotos Fotos amigos Pero bajo el mar Bajo el mar Odio las fotos amigos Y también tenemos Eventito de Flores ley Acuérdense que tenemos Los dos artefactos Y Espérense Pasa bien rápido ¿Qué le pasa? A ver Comentarios Flores ley Y también tenemos Los artefactos No me acuerdo Creo que este Es el que le aumenta El daño De los cargados Al Inei Creo que va a ser este No me acuerdo Y este Se va a basar Más o menos En aumentar El daño De la elemental O sea Parece Parece que Fischel Podría tener Nuevo set Y Este No sé a quién Se lo vería Pero amigos Ese diseño De la pluma Por dios Qué bonito Estilo Steampunk En serio Qué bonito Se ve Estos Están bien Creo Que de todos Los artefactos Que han sacado Mis respetos Estos Que se ven Interesantes Ahora Lo del pase De batalla Que les había Espérense Espérense Arco De Linney Va a ser Parece ser Que para Tignari Para Ganyu Va a funcionar Bastante bien Lo que sí La pasiva Del arco Es que Por cada Miembro Repetido Del elemento Va a aumentarte Los stacks Obviamente Te va a aumentar El daño Este Cuando Lo tienes Mantenido Como gaño Obviamente Ataque cargado Linney No lo veo Para otra persona A no ser Que se maneje A cargados Otro personaje Quiero decirles Que este arco Se ve Sublime O sea Tiene un gatito En medio Que más Puedes pedir Ok Este Espada Que parece Un tubo Literal El fierro Golpeador De parejas Felices Se ve Que va A servir Para Pescar Mucho No he visto Muy bien Los stacks Que tiene Pero Es de pesca Ahí Si ustedes Quieren Conseguirlo Luego Voy a ver Hacer un análisis De esta arma Tal vez Sería interesante Pero De por sí Es de pesca A ver Lo del pase De batalla Ya había dicho Que las armas Del pase De batalla Se iban a quitar Pero Me equivoqué Amigos Este Lo que va a pasar Es que Las mismas armas Que tenemos En el pase De batalla Ahora se van A incrementar Estas Vamos a poder Elegir Entre las Diez Uno Tres 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 Se puede Hacer Me parece Que estas Van a funcionar Más que nada A vida Por Lo que Funciona Como funcionan Los personajes De hidro No estoy Muy segura Pero También Podríamos Hacer un análisis De estas Armas Y también De la De pesca Pero si Se ve Muy bonito Y Estas Espérate Este Párate Estas Van a ser De la Forja Creo Que Vimos A Estal Inet Con Esta Arma Se veía Interesante Puede Que Le sirva Puede Que No Todavía No He Visto Los Análisis De Estas Me Parece Que Funcionan Más Que Nada Con Cosa Elemental Osea Aumentando Las Elementales Del Personaje Tendría Que Checarlo Bien Pero En Conclusión Más Que Nada Del Resumen Lo Voy A Pasar Mientras Está Medio Silenciado Déjenme Decirles Que Tenía Un Video De Lo Muerto Que Estaba Fontaine Porque No Había Aparecido Nada De Nada Pero Pues Ahorita El Tráiler Quiero Decirles Que Está Interesante Solo Quiero Saber Por Que Genshin No Tomó Esos Bueno No Pensó En El Marketing En Fontaine Como Lo Hice En Sumeru Mis Respetos Cuando Lo Hicieron En Sumeru Todo El Hype Que Había Toda La Gente Que Volvió Para Ver Sumeru Y Me Gusta Fontaine Pero Siento Que Va Estar Como Monstat Osea Un Poco Abandonado Se Va A Ver Bien Eso No Lo Dudo Pero Abandonado En El Sentido De Que No Hay Casi Nada Y Ese Temor Es Lo Que Tengo Ahorita Básicamente Otra Otra Cosa A Tratar Es De Que Ya Se Hizo Una Charla Con Los Desarrolladores Y Van A Cambiar Cositas Amigos Cositas En Cuestiones De Los Artefactos Para Que Sean Más Fáciles De Equipar En Tus Monos Por Ejemplo Si Se Los Cambias A Una Ketchin Y Luego Quieres Esos Mismos Artefactos Cambiárselos A Otro Pues Se Puede Hacer Y Si Se Quieren Poner Sets Es Algo Que Ya Se Había Dicho Antes Y Se Vienen Más O Menos Cambios Algunos Son Buenos Otros No Los Han Escuchado Los Desarrolladores Como Tal Pero Yo Estoy Pensando Que Si Genshin Sigue En Estas Cuestiones De Escuchar Los Desarrolladores A La Gente Pues Tal Vez Podría Mejorar Un Un Poco Muy Bastante El Genshin Entonces Ustedes Que Opinan De Esta Revelación Espero Que Les Haya Gustado El Video No Olviden De Darle Like Suscribirse Dejar En Los Comentarios Si En Verdad Esperan Esta Nación Que Piensan Del Buceo Amigos Ustedes Les Da Miedo Se Les Hace Tedioso No Lo Se Es Una Mecánica Nueva Y Puede Que Este O No Este Bien Entonces Nos Vemos En Un Próximo Video Adiós